Buenos días, ya se vino el agua, miren que padre, miren, miren nada más como se vino el agua, que bonito está lloviendo, miren, estamos aquí en la trampa, pero miren nada más, que padre se ve todo, miren las vacas para allá están cubriendo todo, miren, padrísimo, todo, miren los resuertos, ahí está, no tengo el agua, pobrecito, miren, ahí están los pobrecitos, bueno, aquí están, miren, se vino el agua, cañón, Ah, vale, miren, que padrísimo, está lloviendo, la verdad, miren acá de este lado, el agua viene de este lado, miren, escuchen, ahora sí llovió, que padrísimo, la verdad, miren el agua, como se ve, miren, un aguacerón, padrísimo, miren, Padrísimo, ahí está el agua, vaya nada más, cada vez más fuerte, miren, miren, ahí está, miren, todo se ve bonito, como llueve, ahí está Cali, hola Cali, qué padre está lloviendo, la verdad, miren nada más, divino, divino, están los deserritos atajándose el agua, todos, miren, miren, cómo se ve, y bonito, miren, cómo se va el agua, miren, cómo va la solita, miren, el aire, miren, padrísimo, cómo se ve, divino todo, ahí está, padrísimo, esperen, les guste, un abrazo enorme, aquí se está cayendo el cielo en Lleguada, el 3, miren, divino, saludos y bendiciones para todo el mundo entero, ojalá y todos estén igual, así, con esta lluvia, súper divina, la mera verdad, ahí está, vale, un abrazo enorme para todos, miren, cómo corre el agua, en la parte de ahí, miren, ahí se ve, miren, se ve cómo está corriendo, está tronando, miren, divino todo, miren el agua, cómo corre, padrísimo, miren, muy bonito, otra vez se volvió a soltar, ahí está, lloviendo, ahorita voy a ir a ver a escandaloso, ay, nada más, qué bonito llueve, qué bonito, miren, es que me estoy mojando, me estoy mojando, saludos y bendiciones, miren, ahí está, miren cómo corre el agua, ahí está lloviendo, miren, todito, dale, ahí estamos, saludos y bendiciones para todo el mundo entero, ahí estamos, lloviendo.